Vamos a grabar señores Dale, dale, ya hay una bobosada Ya, te lo vamos a ver también Este es un detrás de cámara del videoclip de la nueva compañía El Viejo y la Vieja De todo corazón para ustedes con todo el esfuerzo de la nueva compañía Adelante ¿Qué le quedo pastado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La sacó de la esposa del molde original, ahí. ¡Venga, cabello! ¡Y todos bailando con el viejo y la vieja! ¡Y dice!